Yo soy el director general de Inmigración en la comunidad y he tenido el honor de trabajar con Laschetti durante un tiempo cuando él era consejero de Inmigración. Luego se le encomendaron las tareas de consejero de Sanidad y en el consejero Laschetti y en la presidenta Esperanza Aguirre, en cuyo gobierno él servía durante bastantes años como consejero de Inmigración y ahora de Sanidad, pues había una gran sensibilidad y hay una gran sensibilidad hacia la causa cubana. Todos los meses celebramos una velada cubana, este mes no hemos hecho esa velada de solidaridad con la causa cubana y bueno pues nos reunimos aquí muchos de los que estamos en esa velada de personas que creemos tanto cubanas como españolas pues por la libertad, creemos en la libertad y esperamos la libertad de Cuba. La Asociación de Iberoamericanos por la Libertad realiza un trabajo extraordinario desde hace muchos años para favorecer esa libertad y ese proceso de transición en Cuba hacia la libertad. Tony Guedes está trabajando cansantemente desde hace muchos años en esa causa y bueno pues como médico que es, ha organizado una jornada que yo creo que es muy interesante, de enorme actualidad y sobre un tema en el que tenemos que reflexionar todos sobre lo que significa la sanidad, sobre lo que es la sanidad en un estado de derecho, sobre lo que significa la sanidad y la salud pública. Bueno pues solamente eso, agradecer la organización de este evento en este marco extraordinario del Círculo de Bellas Artes y esperando que las conclusiones de aquí se oigan en España y se oigan fuera. El grito de todos los que habéis venido de Cuba y que desde el exilio o desde la lejanía de Cuba trabajáis por la libertad en Cuba es un grito que se tiene que escuchar. A lo mejor no somos muchedumbres los que estamos en esta causa, pero es una causa grande que necesita la adhesión y el convencimiento de muchas personas. Por eso, una vez más, gracias Toni por estas jornadas. Gracias. Gracias Pablo. Gracias. Gracias. Gracias.